Un corazón repleto de amor. Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Ilene Enríquez y para mí es de mucha alegría compartir este tiempo contigo. Gracias por acompañarme. Comencemos con la siguiente experiencia bíblica en primera de Corintios 13 versículo 13 y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El mayor atributo que podemos poseer es el amor. En primera de Corintios 16 versículo 14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Estos pasajes de la Biblia nos dan una dirección clara sobre cómo debemos proceder en todo lo que hacemos para el mejoramiento de la humanidad y nuestro prójimo. Nos permite llenarnos de amor, bondad y fortaleza. Todos queremos que nuestras vidas sean una vida de plenitud, logrando nuestro propósito dado por Dios. Pero si no tenemos amor, que es la fuerza impulsora de todos los logros, nos perderemos la mejor receta de todas cuando se trata del éxito. El amor. En primera Colosenses 3 versículo 14 nos dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Empecemos hoy a darle al amor la oportunidad que se merece, porque todos merecemos ser amados y comprendidos. Dios te ama y acá en OVM compartimos el amor de Dios contigo. Te invito a que nos sigas a través de nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio. Ahora es un buen momento. Así que si estás tomando un cafecito, perfecto. Donde hay mucho más de nuestra programación. Hazle clic a la campanita para más notificaciones del segmento. Un momento de motivación disponible para ti. Si necesitas que te apoyemos en oración, escríbenos tu petición al siguiente correo electrónico. OVM PrayForMe at gmail.com. Déjanos un mensaje para saber de dónde nos ves y escuchas. Me encantaría saludarte en el próximo segmento de un momento de motivación. Muchísimas gracias y quiero exhortarlos e invitarlos a que nos sigan en nuestra nueva página web. Visítenla a ovmradio.com, ovmradio global network.com. Voy a repetir ovm global network.com. Ahí tenemos sorpresas y muchas cosas lindas que les van a encantar. Tenemos una revista, tenemos una tienda con muchos artículos hermosos para poder seguir llevando el evangelio donde quiera que vayas. Muchísimas gracias y también les tengo algo muy lindo. Un mensaje que nos dejó un radio y televisión oyente de nuestro canal y de nuestra comunidad. Quiero agradecer a tema PAN. Estoy emocionado de formar parte de esta comunidad que comparte el amor de Dios. Estoy agradecida con que él haya tomado el tiempo para dejarnos un mensaje halagador y que nos impulsa a seguir adelante con estos segmentos porque sé que está llegando al corazón de los televidentes y de los radio oyentes. Muchísimas gracias y de eso se trata ese segmento. Un momento de motivación para ti, para mí y para todos. Gracias. Gracias. Gracias.